Temas políticos simpatizantes de Morena protestaron contra la candidata del Frente Amplio a la presidencia Xochitl Galvez en Nueva York. La abordaron cuando salía de una reunión con estudiantes mexicanos en Park Avenue y le gritaron corrupta. Pero realmente los simpatizantes de Morena le gritaron a una mujer del equipo de Galvez, no a la propia candidata. Se sabe que el equipo de Xochitl usó a esta mujer como señuelo. De hecho, en redes sociales se publicó una fotografía en la que no precisamente ella tenía esta chamarra blanca, sino una acompañante de su equipo de trabajo. Así lo que se vivió en Nueva York. Y después salieron a la luz estas imágenes que tiene usted en pantalla. Se observa que Xochitl Galvez logró salir del otro lado del edificio sin ser vista. Se ahorró los abucheos, se subió a un vehículo, ahí lo tiene. Más tarde la candidata subió una fotografía en redes sociales con la mujer señuelo. No sé si sea cierto, no sé si sea cierto, Aldo. O fue un intercambio de chamarras o la seguridad de Xochitl Galvez se dio cuenta, sacó a esta mujer que es parte del equipo, a ella le tocaron los abucheos y los gritos de corrupta y ella se logró escapar, puede ser. Pero pues no, ahora sí que no sabemos, no se distingue el rostro de la mujer que va de blanco agachada, nunca se distingue. El equipo no, sí es parte de la polémica que se armó en la visita a Estados Unidos y esta controversia que se armó entre que a una la reciben una gran cantidad de simpatizantes y a ella pues la abuchean, aunque hoy se dice o se sale con esta situación de que no fue a final de cuentas. Gracias. Gracias.